¡Órale! ¡Salgan hijos de la chingada! A todas las unidades, comiencen el ataque. ¡No le ataquen! El reporte indica que no hay signos del enemigo. Los rebeldes se retiraron. ¡Got him! ¡He's down! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Got one! ¡Por aquí! ¡Anda! ¡Espera! ¡Listo! ¡Oh! ¡Listo! 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 ¡Frag out! ¡Qué chingamos, espera! ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos desviadas de 100 matas! ¡Fáren! ¡Suscríbete al canal! ¿De qué haces eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!